En el año que murió el rey Usías Isaías tuvo una visión Y él veía como los cielos se abrían Y al Señor sentado en su trono Y la gloria del Señor cayó en aquel lugar Y esa misma gloria siento yo Que me hace correr y temblar Porque él es santo Y se pasea en su templo Su espíritu ministra en mi interior Él es el fuego Que consume y llena mi alma Él es santo, 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 santo Dios Porque él es santo Y se pasea en su templo Y su espíritu ministra en tu interior Él es el fuego Que consume y llena mi alma Él es santo, santo, santo Dios El es santo Y de repente se oye aquella voz Y le decía Y el poder de Dios lo estremeció Y gritó Envíame, yo iré Y la gloria del Señor Y la gloria del Señor cayó en aquel lugar Y esa misma gloria siento yo Que me hace correr y temblar Porque él es santo Y se pasea en su templo Su espíritu ministra en tu interior Y él es el fuego Que consume y llena mi alma Él es santo, él es santo Él es santo, santo, santo Dios Y se pasea en su templo Y se pasea en su templo Su espíritu ministra en tu interior Tú eres el fuego Que con sol me llena mi alma